si soy tiktoker ah si soy tiktoker ayúdenme me ignora el red flag 1 2 yo puse 1 tiene tinder pero depende esta saliendo o esta hablemos 4 5 4 bueno puede ser 2 ya puse 4 es violento pero no lo puedo cambiar así no vas a salir 3 pero es tremendo esta saliendo como un psicópata claro 5 pero boludo este siento que podría ir mas alto pero siento que hay peores mucha falta de ortografia 10 y comparado con lo que están diciendo estas loca bueno a uno se le escapa estas loca depende con que intención para mi hay que guardarlo porque puede venir algo peor para mi 6 6 7 responde si responde si le tiran la caña si le tiran onda responde 6 quedan 12 te caga trompada solo habla de dinero 9 9 hace ghosting bueno al 8 es que nos tocaron heavy si porque los primeros son es violento es violento ni lo ponga boludo claramente que es tóxico si guardale si guardale